La crisis que nos afecta, la crisis que mantiene a 5 millones de españoles en el paro, no es una crisis. Lo afirma don Fernando Sánchez Salinero. Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Por qué dice usted esto? ¿Y por qué dice usted que esto se arregla vendiendo? Bueno, vamos a ver, es uno de los pilares donde se tienen que asentar las empresas y los profesionales porque tienen que reaprender a vender en el siglo XXI. Porque, como has dicho, no es que no sea una crisis. Efectivamente, no es una crisis el problema principal que tenemos. O sea, la crisis es el problema secundario. El verdadero situación que nos tenía que preocupar es el cambio estructural que está asistiendo en la sociedad. Entonces, en ese reposicionamiento de cara al futuro, saber vender es crucial. O sea, estar orejillas a ese cambio, a ver cómo y dónde nos podemos situar, teniendo en cuenta que no volverá a ser nada nunca como fue. Nunca jamás. Y además va a ser mucho cambio. Y como dice usted, ¿cómo surfeamos el diluvio universal? Bueno, pues atendiendo primero a esa adaptación en el siglo XXI, en todos los parámetros que tenemos que ver. Primero, vivimos en el mundo, entonces, consecuentemente, tenemos que tener una mentalidad global. Luego, también tenemos que entender cómo se va a organizar la sociedad de forma transversal. O sea, va a haber como un primer mundo repartido por todo el mundo, un tercer mundo repartido por todo el mundo. La gente se va a conectar por similitudes que ahora estaban separados. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones profesionales, empresariales, personales. Usted dice en su libro, que en este libro que tengo ya aquí en la mano, no es una crisis, dice usted que la solución es saber vender, que el que sepa vender sobrevivirá. Pero es que en estos tiempos no se vende nada. Claro, no, sí se vende, sí se vende. Yo tengo muchos clientes, yo me dedico a ayudar a empresas a que les vaya mejor. Entonces, yo tengo clientes con dificultades en vender y tengo otros en que están, por ejemplo, el otro día estaba reunido con uno, en que está vendiendo un 121% más que el año pasado. Ese hay que hacerle ministro. No, pero es que hay una cosa que no nos estamos dando cuenta, Javier. Vamos a ver, ¿cuánto ha bajado el PIB el año pasado? Un 2%, ¿no? Conocerás a muchas empresas que están dejando de facturar un 40%, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que el PIB baje un 2% y algunos bajen un 40%? A algunos necesariamente les tiene que ir mejor. Y efectivamente les va mejor. Es que hay mucha gente que les va mejor, ¿eh? Sí, pero no muchos. No muchos, efectivamente. El problema es que del corte inglés a telefónica pasando por la PYME, que hoy me ha venido con el uniforme de PYME, y yo se lo agradezco mucho, el desufrido hombre de la PYME, lo que te encuentras son los impagos, no me pagan, no debo, no sé cuántos, me embargan, no sé cuántos, problemas. Problemas de un estancamiento que uno ve cuando va a un centro comercial, no ves a nadie con bolsas. Completamente de acuerdo. Entonces, esa es la señal que envía la sociedad. Y sus propuestas, que algunas de ellas me parecen, pues, dignas de una reflexión mucho más larga que la que podemos tener aquí hoy, ¿no? Por ejemplo, dice usted, no se vaya a Villa Llorona del Cebollar. Claro. Queriendo decir, no, no, no se deprima, no vaya usted a... No, no pasa nada. Como estas hemos vivido muchas, pero de verdad, hemos vivido tantas tan gordas como estas, Fernando. No, no en tan corto espacio de tiempo. No, es que ahí tienes razón. Fíjate, mira, 5 millones de desempleados en España, antes lo decíamos, ¿no? Dice, la empresa que tiene más empleados en España es el corte inglés. Tiene 100.000. 100.000 empleados, que es mucho, ¿eh? Sí, sí, mucho, sí. Y muy de agradecer, y desde aquí, pues, el sombrero a los mercadonas y a los que aguantan 70, 80, 90.000 telefónicas y tal. Pero, ¿cuántas de esas empresas, por ejemplo, del corte inglés, tendríamos que reinventar para recolocar esos 5 millones? Es que a lo mejor ese no es el enfoque correcto. Es que, precisamente, los centros de colocación masivos probablemente no sean la solución. Es que, ¿cuántos autónomos hay en España? Tres o cuatro millones. Es que, si cada uno coloca a una persona, no se acaba el paro, pero, es decir, a lo mejor lo que tenemos que apostar es por un modelo de empresa moderna, más pequeña, mucho más ágil y no estar esperando que grandes instituciones, grandes empresas gigantes acaben solucionando porque por mucho que quiera absorber el corte inglés o mercadona es mucho más fácil que habilitemos caminos para que las pequeñas empresas, para que los autónomos puedan contratar a personas porque el efecto multiplicador es gigante. Es que probablemente ese planteamiento... De acuerdo, pero para eso necesitamos que se mueva el dinero, pero que abrir un negocio sea eso, un negocio y no una fuente de problemas. Estoy de acuerdo. Ahora mismo los que lo han intentado están... Pero, Javier, estarás de acuerdo también conmigo que probablemente, aparte de que se mueva el dinero, también lo que tenemos que hacer es mover las mentes. Si la gente quiere seguir montando negocios o dirigiendo negocios como lo hacía hace diez años... Yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, Facebook nace en el 2004, Twitter en el 2006. Cuando llegan a España, es decir, quien quiera llevar un negocio sin tener en cuenta todo eso, es probable que tenga que cerrar en muy poco tiempo. Entonces, es cierto que van a tener que emerger negocios nuevos y de lo que va el libro es... Y plantearlos de otra mano. Por Dios, no pierdas el tren. O sea, si estás obsesionado con la crisis, no te van a dejar ver que el tren está saliendo de la estación. Usted corona esto con una frase muy hermosa de Jorge Luis Borges. Dice, no sé si la instrucción puede salvarnos, pero no sé de nada mejor. Efectivamente. Conocimiento, entonces. El conocimiento, efectivamente. Y todos esos que lloran y están en casa, ¿qué les podemos decir, Fernando? Primero que, como estamos en un cambio, es como si estuviéramos en una partida de cartas donde antes todo el mundo estuvieran distribuidos ya los triunfos en unas personas y otros no tuvieran ninguno. En los cambios lo que se hace es que se vuelven a dar cartas. O sea, que este es un buen momento para afrontar retos, precisamente los que peor están. Porque como no tienen nada que perder, lo tienen todo por ganar. Entonces, esa gente que dice, vale, yo lo tengo muy jorobado, vale, pero es que no tienes nada que perder, reinventate. Empieza a pensar en clave siglo XXI, que no es lo mismo que un siglo XX tuneado. El siglo XXI para las empresas, para los profesionales, para las personas, no tiene nada que ver con el siglo XX. Es que no se va a parecer nada, como probablemente el siglo XX no se parecía nada al siglo XVIII, porque eran otros conceptos. Dentro de eso, todos los barrios no están igual de mal. Por ejemplo, me decía alguien que ha estado en Semana Santa en Estados Unidos, da gusto ver que la gente se toma cafés en los bares. Da gusto ver que la gente entre y sale de las tiendas con una bolsa, como pasaba aquí antes. Pero que eso es una realidad que no nos acompaña y que algunos tememos que va a durar algunos años más. Es que, más que eso, lo que va a ocurrir es la transversalización de la sociedad. Vamos a ver, la sociedad se va a ir dividiendo como por capas, en las que va a haber capas de gente muy favorecida, que está muy en el siglo XXI, en la que la economía le va a ver muy bien, y que el concepto España le va a parecer pequeño, por así decirlo, va a ser el mundo, va a vivir en clave mundo, y va a haber capas, en este caso yo creo que en España bastante amplia, de gente que va a estar en una sección económica muy precaria. Entonces, lo que hay que entender es que lo que uno tiene que formar parte es de la capa esta mundial, y estás viendo que el primer mundo se extiende por todo el mundo. Tú ahora mismo vas a cualquier país del mundo, y tú ves que hay sitios extraordinariamente avanzados, a la última, con todos los adelantos y tal. También es cierto que estás empezando a ver que ese tercer mundo está colonizando España, ¿no? Por zonas ya, o sea, hay partes de la sociedad que están quedando completamente fuera. Entonces, o se entiende eso, que es como se está reorganizando la sociedad, o si uno está obsesionado con la crisis, la crisis supone estar mirando hacia atrás. Hablar de la crisis es estar mirando hacia los parámetros antiguos, es decir, ¿cómo me va a afectar a mí esto de mi situación anterior? Es que te va a afectar del todo. Entonces, uno lo que tiene que decir es, pero para los medios de comunicación exactamente igual, es que es todo el mundo, no van a volver a ser igual. Unos medios de comunicación que no tengan en cuenta la existencia de Internet, digo la existencia con el peso, no que existan, o sea, adaptarse no esté en el correo electrónico. Que vivan por y para. Claro, efectivamente, que digan, bueno, es que yo puedo posicionarme en Internet, puedo hacer que la gente me siga, llegar a lo mejor a personas que antes no estaban llegando de otra forma, y como es otros medios, de llegar a la sociedad a través de todos los canales que están surgiendo. En eso sí ha sido un jinete del apocalipsis la crisis bancaria, la falta de encuentro entre el dinero para poder invertir y la idea, y el que la tiene y el que está dispuesto a hacer su esfuerzo, pero necesita una ayuda financiera, que ahora mismo en España eso es muy difícil de conseguir. Pero probablemente no las haya por los canales tradicionales, que volvemos a... El problema vuelve a ser siempre el mismo, siempre vamos al mismo eje. Es decir, si uno quiere financiarse de la forma tradicional que es acudiendo a un banco apenas explicando la idea y que le den un dinero porque bajo las premisas normales se le iban a dar, probablemente ahí esté complicado. Pero si uno tiene una gran idea, fíjate, ahora hay muchos medios para financiarse, el crowdfunding y demás. Si uno tiene una buena idea y la sabe vender, Xavier, es que ahí es donde... Es que la cuestión no es que tengas la buena idea, es que se la lleves a la sociedad de tal manera que todo el mundo piense que es una buena apuesta tu idea. Entonces, probablemente el dinero fluya a una velocidad terrible. Fernando, ¿dónde irías tú a explicar una buena idea? Pues probablemente hay muchos medios muy baratos, pero es que hay uno muy sencillo. Si tienes una buena idea, tienes que ver a quién le puede interesar de forma más directa o quiénes son los canales en los que está interesando en invertir, porque hay mucho dinero parado que está... Lo que quieres invertir, pero en cosas que vean que tiene futuro. Y en última instancia, hay muchas formas... Pues ten un blog, explícala, grábate un vídeo, cuéntalo en Internet. Es decir, lo subes a YouTube, es que eso vale cero euros. Si yo realmente tengo una idea, es que editar un libro, pero ¿cuánto cuesta esto? Si no cuesta nada. Es que muchas veces decimos necesitamos dinero, pero si la mayoría de las cosas importantes que se han hecho en la vida han surgido con cero euros. Bueno, cero euros es el equivalente. O muy poco. Es decir, luego lo que pasa es que ha ido concitando interés y el interés, en donde hay interés, al final aparece el dinero. Y muchas de esas buenas ideas han fracasado. Bueno, pero es que eso es parte de la vida. O han tardado 10 o 15 años en resucitar. No pasa nada, pero eso es ley de vida. ¿Cuántas cosas intentas saber y por eso te frenas? No deberías. Entonces, es que esto es lo de las pymes. Es que si cuando uno intenta llama a una puerta, ya le dicen, no, es que he llamado a tres puertas y me han dicho que no. Digo, hijo mío, cuando has llamado a 200, entonces reconsideramos efectivamente la situación. Es que hay gente que se rinde a la tercera puerta que llama. Jóvenes, ¿qué les decimos a los jóvenes, Fernando? Los que buscan no han entrado en el mercado laboral, les da miedo atroz intentarlo, porque claro, oyen tal, en fin, y la idea es buscar algo en lo que pueda tener futuro. No digo seguridad, no digo un salariazo, digo futuro, solo futuro, que es lo más importante, en el fondo. Bueno, es que si futuro, si por futuro, entendemos previsibilidad, muchos años, no lo van a encontrar. A ti tu madre te decía, las cajas de ahorro, los bancos, hijo mío, a mí también, pero no le hicimos caso a ninguno de los dos. Claro, sí, sí. Pues ahora lo mismo, pero futuro, sí, ¿dónde? Vamos a ver, esto, fíjate que es curioso lo que me preguntas, porque fui a dar una conferencia a la Universidad de Vigo, precisamente de eso, que se llama de la Universidad de la Primera, puedes encontrar internet, que es una hora y pico hablando de eso. Lo primero que tienen que entender es esto que estamos contando. Lo segundo, que no se van a colocar. Entonces, que su vida va a ser una sucesión de etapas en las que tienen que ir generando una marca personal en cada una de esas etapas. Entonces, cuando uno empieza a pensar en términos de marca personal de uno mismo, empieza a enriquecerse, porque no le vale con aprobar, las marcas no te aprueban, las tienes que demostrar en el mercado. A trabajarla. Efectivamente. A construirse. Efectivamente. Arriesgando. No pidiendo por adelantado, sino demostrando. Entonces, todo ese tipo de cosas, que además están en un momento muy dúctil de su vida, son jóvenes, tienen energía, la mayoría de las cosas les va a costar solo ganas, ¿no? Están en un momento muy bueno. Es que estamos en un momento, para toda la gente que quiera, extraordinariamente interesante. El que se quede mirando para atrás, es que directamente va a quedar excluido. Lo pilla el tren, pero fijo. Completamente. Y otra cosa, a la que somos bastante reacios y trasladamos a la vez, una especie de sensación reacia para los más jóvenes. La inmovilidad geográfica. Completamente. Pero es que una de las premisas básicas de vivo en el mundo, es el mundo es una cosa pequeña, en la que moverme va a ser algo obligatorio. Pero por propio interés. Es que ese concepto de me coloco, es que venimos de la sociedad del me coloco, tú lo has dicho, sabía, colócate en el banco, colócate en la caja, colócate en el corte inglés. Y nuestras inercias son, este es el mejor país del mundo, en ningún sitio se vive como aquí. Claro. Y tienen que variar hacia postulados del estilo, donde a mí me va bien, esa es mi patria, o cómo. No, tienen que variar a vivo en el mundo y consecuentemente aprendo de todos los lugares donde estoy. Es decir, España tiene muchísimas cosas extraordinarias, disfrutémoslas, pero es que el resto de los países también. Tú has viajado mucho, yo también. Jolines, en todos los sitios hay cosas estupendas. Sin duda. Es que ese chauvinismo absoluto. Yo lo digo, yo vivo en Galicia. Y sorprendentemente parecidas. Claro, y aunque sean variadas. Pero si es que son tan extraordinarias, disfrutar de la diversidad, de todo lo que te puede enseñar cualquier persona del mundo, eso de las lechugas que se dan en mi huerta son las mejores, es que eso es un concepto erróneo, porque te impide moverte, te ata a la huerta. Fíjate, si no lo deberían saber bien los jóvenes en Galicia, que ha sido un manantial de trabajadores excelentes, refletidos por todo. Emigrantes que han hecho fortuna allí donde han ido, que han demostrado cantidad de cosas. Efectivamente, probablemente haya que fijarse, a lo mejor en esa forma de entender, decir, oye, pues si estoy aquí, esto no tiene futuro, no tengo futuro en esta forma que consigo, viajo en otro sitio y me reinvento. Lo que pasa es que eso era más fácil en tiempo de nuestros abuelos que ahora con acostumbrados a la gamba gorda, salir en Semana Santa y al vermulo el domingo por la mañana. Bueno, tranquilo, que va a haber un periodo de descompresión en que la gamba gorda y salir en Semana. señores, muchísimas gracias, Fernando Sánchez Salinero. Ya lo saben, no es una crisis, unas reflexiones muy interesantes que les van a guiar o a llevar de la mano sobre algunas cosas que seguro que han pensado, pero que al verlas escritas lo reafirman, ¿no? Sí, eso espero. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Sabián. Gracias. Gracias. Gracias.